Música Inicia la semana con un tema que dará mucha agua de beber y lo primero que usted tiene que saber es que colocar este tipo de temas un lunes no es nada casual una nueva encuesta plantea que Omar Fernández está abajo y que Guillermo Moreno tiene un 54% un 53% y tanto, usted lo redondea en un 54% y cuáles son los dos aspectos que tenemos que señalar de esta encuesta en caso de que sea cierta o de que termine acertando, bueno, de que fue una encuesta que se hizo a la antigua entiéndase, fueron a la casa de la gente, el entrevistador pero también una especie de personal de control de calidad fue una encuesta análoga, este tipo de encuestas tiene la ventaja de que los datos que obtiene suelen ser más precisos pero el otro aspecto es que un 54% a poco, Mel Vincena, el prospecto, poco más, poco menos, hoy estamos a, no, ya falta menos de un mes para las elecciones o sea, usted vencer un margen de desventaja de más de un 10% faltando poco menos de un mes para las elecciones es algo muy difícil por no decir un milagro y aunque hemos dicho que Omar Fernández gana porque su perfil lo que necesita es tener vigencia si la meta fuese que hay que ganar en mayo la senaduría el 54% de Guillermo Moreno según esta encuesta pone las cosas ya en un ámbito casi inalcanzable para Omar esos son los dos aspectos con los que tenemos que quedarnos una encuesta que fue hecha a la antigua, como se dice y el amplio margen que le da favor al candidato oficialista Guillermo Moreno Mel Vincena, tu apreciación de esta encuesta de nuevo, gracias por la oportunidad ese apodo como queda bien de que el prospecto está muy bien adelante, adelante la pregunta obligada aquí sería ¿por qué tanto afán por ganar la senadoría del Distrito Nacional? porque Aneudi para nadie es un secreto que Guillermo Moreno si no fuera en una alianza con el partido de gobierno en este caso el PRM no tuviera ninguna posibilidad Sí, pero oye algo oye algo la alianza para que continúes con tu análisis la alianza ya está consumada es un hecho Moreno es el candidato oficialista quizás plantearnos específicamente por qué la alianza como tal sea un poco ya no sé vamos a ver es que esta encuesta es que la encuesta per se lo primero que la mayoría de las firmas encuestadoras en República Dominicana ya han mermado en su credibilidad voy a dar un dato que estoy buscando pero continúa han mermado en su credibilidad entonces decir que utilizaron un método a la antigua para tratar de validar estos datos es más como una especie de desespero por justificar el supuesto posicionamiento que tiene el candidato yo no había visto la necesidad anterior de un partido o de un candidato que esté tan bien posicionado que a su vez requiera que el presidente salga a la calle a hacer actividades con él que los funcionarios del gobierno salgan a la calle a hacer actividades con él que se le exija a los partidos aliados hacer pronunciamientos y actividades a favor del candidato si un candidato está tan bien posicionado como dicen supuestamente las encuestas no se requería este esfuerzo sobrehumano que se está haciendo para seguir captando esos datos pero mira aquí hay un tema que ha sabido manejar inteligentemente el equipo de campaña de Omar y te doy el dato que está aquí el dato preciso 53.85 para Guillermo Moreno un 40.7 para Omar y un 5.45% para Vinicito mira me parece que te está yendo un poco con el amague sí porque la idea de la narrativa de wow pero por qué tanto despliegue de recursos de cara a Guillermo Moreno no que el oficialismo la alianza recuerda que Guillermo Moreno viene de fuera recuerda que aunque no los funcionarios senadores y diputados del oficialismo no ven con beneplácito la figura de Guillermo Moreno por el precedente que se creó con el tema de Dorda Estrella que se fumó tres años siendo presidente del senado entonces el presidente que en efecto necesita Luis Abinader que en efecto necesita un apoyo de estos senadores y de estos diputados para Guillermo Moreno entonces ¿qué es lo que hace? le dice a sus funcionarios que salgan en apoyo al candidato no es o sea no es por un tema de que el candidato está débil que ellos salen a hacer eso no eso es lo que te ha vendido el equipo de campaña de Omar Fernández la realidad es que hay que convencer a esos legisladores del PRM en especial senadores de que tienen que apoyar al candidato del oficialismo es por ahí por donde van los tiros me voy a ir un poco más profundo entonces en la capital existen aproximadamente 180 mil personas que pueden votar aproximadamente lo que se busca con los funcionarios con los miembros del PRM haciendo ponderaciones públicas a favor de Guillermo Moreno es que las bases del PRM lo adopten también ya que Guillermo Moreno en este proceso no ha sabido despertar la empatía de los PRM recuerde pero quien es que está diciendo Melvin quien es que está diciendo pero debo aclararte para mí ni Guillermo ni Omar Fernández serían la buena opción yo preferiría más a Vicintico en el Senado que para en el Senado que entendemos entendemos que el tema está entre Guillermo y Omar y que ahora hay una encuesta que plantea un escenario de un 13% por encima Guillermo Moreno que en poco menos de un mes es casi insalvable por parte de Omar yo no creo que lo que pasa que la campaña de Omar no es tan agresiva así como la de Guillermo pudiera ser una cuestión de recursos pudiera ser que ellos están apostando al carisma natural de Omar Fernández por ende no veo la necesidad de que ellos sean tan agresivos y si concentrarse en hacer el trabajo de campo que es llevar la gente a votar ahí es donde se ganan las elecciones y si yo te digo a ti que Omar Fernández está preparando su derrota no la de Guillermo Moreno sino la de él en una entrevista que él dio recientemente en un medio convencional él decía riéndose sabemos lo que es tener el gobierno detrás claro porque su papá fue presidente tres veces doce años prácticamente ocho consecutivos sabe lo que es mover recursos para posicionar o ganar una plaza equis yo no tengo dudas con que Omar está compitiendo o no Omar la oposición completa está compitiendo con el gobierno y el gobierno está utilizando al igual que lo utilizaron otros en el pasado todos los recursos disponibles y por haber para ganar básicamente todo lo que pueda yo sentí por un segundo que Omar sencillamente dio inicio a la narrativa de me derrotó el estado pero gané exacto y no y eso sería un movimiento muy inteligente si tú tienes que utilizar el estado para tú vencer a un niño en comparación con Guillermo Moreno entonces tú estás extrapolando la figura de Omar Fernández ahí me perdí no se supone que Guillermo Moreno es un candidato pequeño Guillermo Moreno no tendría posibilidad de ganarle a Omar si no fuera por el estado si fuera en situaciones similares el PRM y el partido quien sea la fuerza del pueblo lleve a Omar y el PRM lleva a Guillermo Moreno Guillermo en igualdad de condiciones no le gana a Omar en ninguna circunstancia bueno yo tengo resistencia con esa es que Guillermo ni discurso tiene y cuando suele hacer cualquier tipo de comentario siempre tú buscas en el pasado y él se está contradiciendo si pero que yo no soy amante de ese tipo de razonamiento de si mi abuela no no si mi abuela pero es que es que él mismo se contradice en sus nuevas posturas no recuerdo el nombre hubo una magistrada que él solicitó que le investigaran su cuenta ahora fue y le levantó la mano esta señora le levanta la mano donde está la coherencia en un momento él dijo Guillermo Moreno yo no me siento avergonzado del presidente Luis Abinader pero si buscamos en el pasado Guillermo Moreno fue el mismo que solicitó investigar los Pandora Papers entonces que quiere decir ya no tiene dudas sobre los Pandora Papers entonces estamos hablando al frente de una persona que es incoherente en cuanto a su postura o la dejó dejó esas posturas que el pueblo dominicano entendían como correctas y válidas la dejó de lado por un interés personal de que él tiene para ser senador ok vamos a ver créeme puede estar seguro que esa encuesta que yo te he citado no cayó bien en la fuerza del pueblo claro puede estar seguro que esa encuesta hizo un hoyo por el escenario que plantea incluso una encuesta en la cual Guillermo Moreno estuviese arriba cinco puntos no hubiese caído mal porque la actitud hubiese sido bueno tenemos más o menos un mes para robarle cinco puntos al candidato oficialista pero es el tema de los 13 puntos que el mismo Leónel Fernández que sabrá de campañas políticas mucho más que tú y que yo sabe dando por válidos los datos de esta encuesta de que es un asunto muy difícil y esta encuesta sale hoy lunes no exacto creo que en la intervención anterior que tuvimos en el live tocamos un tema de que algunos temas o tópicos se ponen los lunes para poder seguir que se sigan replicando durante la semana y con esta forma establecer la narrativa de que Guillermo Moreno ya está ganado esto es una estrategia de comunicación bastante usada en el mundo y es correcta desde el punto de vista mediático ahora de que sea verdad con el descrédito que tienen las encuestas en la República Dominicana yo le pongo un asterisco a lo que yo le pongo un asterisco Melvin es a pensar que las encuestas hayan perdido credibilidad porque sigue siendo un mecanismo valioso y siguen cobrando mucho dinero por hacerlas lo que pasa es que todavía conservan cierto nivel de prestigio algunas encuestas otras te dicen números y tú no lo vas a creer aunque la peguen porque aquí las encuestas se reflejan dos resultados diferentes el resultado que se publica y el resultado que finalmente le entregan a la persona que manda hacer la encuesta se recuerda que la encuesta es el reflejo de un momento es una herramienta de trabajo que la están utilizando para crear narrativas y posicionamiento de ciudadanos que no necesariamente tienen la simpatía o la empatía del pueblo bueno ustedes ya tienen conocimiento de esta encuesta 54 para Guillermo Moreno un porcentaje que le da 13 puntos de desventaja a Omar 13 puntos de desventaja a Omar Fernández que está rondando el 40 pero ya las elecciones están bastante cerca vamos a ver cuál es también hay que ser un poco más aterrizado yo creo que el señor Castillo tiene una mejor valoración que la que le pusieron ahí no creo que Omar ni Guillermo estén tan separados en cuanto al nivel a la intención de voto creo más bien que aquí va a ganar quien pueda lograr una narrativa de triunfo en el corto plazo gracias por llegar a la parte final de este comentario seguimos hay más cosas que compartir con ustedes en este día y toda la semana así que envío para el próximo farmacia farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de l o o o o o o o